El West Ham con Javier Chicharito Hernández sigue sin ganar en la Liga Premier de Inglaterra, luego de caer este sábado 1-2 contra el Bournemouth. Los Hammers parecía que iban a tener una reacción notable tras ser goleados en la primera jornada a manos de Liverpool, pero se vieron sorprendidos en su primer partido en la campaña ante sus seguidores en London Stadium y sufrieron el descalabro. Chicharito fue parte del once inicial del técnico chileno Manuel Pellegrini por primera vez en la temporada, y como es habitual, se apreció participativo pero carente de tino. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.